Vuelve otra vez mi corazón a ilusionarse Con el temor que la pasión fuerte lo alcance Ya muchas veces mi corazón ha padecido No quiere más seguir sufriendo este castigo Me enamoro otra vez, luego te alejas No viviría sin tu querer, me moriría Ya muchas veces mi corazón ha padecido No quiere más seguir sufriendo este castigo Si me enamoro otra vez, luego te alejas No viviría sin tu querer, me moriría No viviría sin tu querer, me moriría No viviría sin tu querer, me moriría No viviría sin tu querer, me moriría